Hablemos ahora de un senador cobarde. Este senador pertenece al movimiento de regeneración nacional a Morena y se llama César Carabiotto. Mire, senadoras y senadores de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo impidieron que se designara un comisionado más para que pudiera sesionar el pleno del INAI. Lo impidieron. Esto obviamente provocó una reacción en las senadoras y senadores de oposición que tomaron la tribuna y colocaron una manta reclamando este bloqueo que existe para que este instituto pueda cumplir con sus objetivos. Bueno, pues cuando esto se llevaba a cabo el senador Carabiotto de Morena se puso loco. Ese es el término científico y diplomático para describir lo que pasó. Se puso loco y empezó a tirar puñetazos y manotazos agrediendo a varias senadoras y senadores, entre ellas a la senadora panista Guadalupe Saldaña. Pero lo que llama la atención es que a pesar de las imágenes que existe, pues ¿qué cree? Lo niega el senador César Carabiotto. O sea, además de cobarde mentiroso. Además de cobarde mentiroso. César Carabiotto de Morena, senador cobarde. Pero este hecho se está utilizando como lo sabe hacer la oposición y algunos medios de comunicación de manera sesgada, de manera mentirosa, de que yo agredí a algunas compañeras senadoras, lo cual es absolutamente falso. El altercado se dio con el senador Cabeza de Vaca y yo mañana presentaré una serie de videos donde demuestra claramente que hay una distorsión. ¡No me toques! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo!